Hola, soy Carmen Pérez, asesora de imagen personal y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Hoy vamos a hablar acerca de las faldas y en concreto de las faldas de mezclilla o faldas vaqueras. Vamos a ver qué forma de falda vaquera favorece más a cada tipo de cuerpo y además os voy a proponer tres looks para que veáis cómo utilizar esta falda en diferentes ocasiones. Una falda de este estilo es tan básica en nuestro fondo de armario como podría ser un jeans y la podemos utilizar exactamente igual que utilizaríamos estos. Cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir nuestra falda vaquera. El largo de la falda. Personalmente creo que el largo ideal es aquel que va por encima de la rodilla, incluso un poquito más, pero siempre dejando tapada la parte de nuestros muslos. Las faldas de este tipo en su versión mini, mini, mini podemos decir que son las menos elegantes. Otro punto que deberíamos de tener en cuenta es el tema del color. Entre más oscuro, un vaquero más oscuro escojamos, pues nos va a disimular visualmente lo que es el tema del volumen. Mientras que si escogemos faldas en tonos lavados, en tonos vaqueros claritos o en tonos muy lavados, pues nos van a añadir volumen visual. También debéis de tener en cuenta que todo lo que sean las partes de desgastados, rotos, aplicaciones, bordados, todo eso genera volumen. Así que debéis de tenerlo en cuenta a la hora de escoger vuestra falda vaquera. Si escogéis una opción sencilla y súper básica, la vais a poder utilizar a lo largo del tiempo. Los cortes más comunes de este tipo de faldas son el corte recto, que es el que favorece a todo tipo de figuras y el que recomiendo para aquellas de nosotras que tenemos más volumen en la zona de la cadera. Otro tipo de corte es el corte tipo lápiz o entubado, que es aquel que se va estrachando conforme va bajando la falda. Si tu cuerpo es de forma rectángulo y quieres añadir formas sinuosas a tu figura, este sería el corte ideal para ti. Y el último corte del que quiero hablaros es el corte de línea A. Es el de aspecto más juvenil y está muy indicado para todas aquellas que sois triángulos invertidos y necesitáis añadir volumen a la zona de la cadera. La falda vaquera que yo tengo en mi fondo de armario, pues es una falda de línea recta en tonalidad oscura y va justo por encima de la rodilla. Para mi tipo de cuerpo es el que más me favorece y al no ser tan cortita la puedo utilizar tanto en un look muy casual como por ejemplo para algo más formal, tipo incluso ir a una reunión o ir a la oficina o cualquier cosa con la que quiera verme un poquito más arreglada. Estas son mis tres propuestas de looks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y hayáis cogido alguna que otra idea. Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios, así que por favor dejadme en los comentarios si tenéis clara cuál es la falda vaquera que mejor os sienta. Si este vídeo os parece interesante, ya sabéis que lo podéis compartir en vuestras redes sociales. Y si aún no estáis suscritas al canal y esto os ha gustado, pues no sé a qué esperáis. ¡Suscríbete al canal! Y también os dejo por aquí mi cuenta de Instagram, que es la red social en la que normalmente estoy más activa por si queréis echarle un ojito a mi día a día. Y nada más, solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo!